Bien, estamos aquí para manifestar nuestra repulsa, la acción del convenio que va a tener lugar mañana a nivel nacional. Es un convenio que afecta a la etapa 03, educación infantil, en donde se están marcando salarios de 932. Después de 7 años y medio de congelación salarial, se pretende que tengan este salario tan precario que afecta a la dignidad de todas las educaciones y educaciones de la etapa 03. Ha habido un seguimiento de un 80% de los trabajadores. Nos consta que ha habido centros que han cerrado, como son las comarcas de Poyenza, de Porto de Poyenza, de Tudia, de Porto de Tudia, de Tudia, de Encelias, varias comarcas también de Ibiza. Y bueno, entendemos que la huelga ha sido un éxito, ha tenido un seguimiento bastante masivo. Y bueno, estamos alegres de que esta voz llegue a la mesa negociadora, bueno, a la mesa negociadora que va a firmar el convenio mañana. ¡Gracias!